¡Córrele, Juan! ¡Córrele! Le aventé una piedra invisible a un pitbull Y no se la creyó ¡Corre, Eddy! ¡Corre! Así que eres gamer ¿Pero eres así de gamer? Puedo asegurarte que todos los hombres del mundo van a quererlo Tengo que hacer popó Mientras tanto, más poesía, menos policía ¿Qué? Algunos centímetros más tarde Policía, policía, ayuda, me acaban de robar Del cielo cayó una rosa Mi madre la recogió Se la puso en la cabeza Y qué linda le quedó ¡Ay, hermoso! ¡Chuglini! Pero qué rico helado ¡Ay, ay, ay! Aguanta, ¿qué está pasando? Prueba de embarazo positivo ¡Jajajaja! ¡Ada, no te creo! ¡No te creo! Top 10 maneras De hacer desaparecer a un hombre ¡Jajajaja! Mientras tanto Acertijo Que es completamente tuyo Pero solo lo usan los demás ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver A ver, piensa, piensa ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Piensa! Panchotello Mi ex Mi ex Miren el tamaño De esos cuernos Mientras tanto En la televisión Busca amor Modelo rusa Quiere tener novio Latinoamericano ¡Uy, uy! Llegó el momento Le pedí a Dios Y le pedí a Dios Y por fin Ha pasado Laura respondió a tu historia ¿Te casaste? Pues sí ¿Pensabas que iba a llorar? ¿Que te iba a rogar? Porque déjame decirte Que estabas muy equivocada Yo también Quiero ser feliz ¡Aplausos, chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, chicos! Bien dicho Pero terminamos Hace 3 horas ¡Ya déjame ser feliz! ¡Sí, Lisa! ¿No puedes dejarme solo? ¡Terminamos! Mientras tanto ¿Estás bien? XD ¡No! ¿Qué haces? Despierto tan tarde Mi novia me fue infiel Con mi abuelo ¿Qué? ¡Aguanta! ¿Qué? Es una amenaza para la ciudad Los dirigibles deberían ser este ¿O hay qué? ¿O hay qué? ¡Ay, qué delicio! En otra rara noticia Noticia, noticia, noticia Noticia, noticia Hola, Peter Hola, Peter Salud, Peter ¡Lámete el corazón! Se vistió de Ben 10 Para pedirle en público a su novia Que se casara con él Y ella lo rechazó delante de todos ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡Me indigna! ¡Me indigna! ¡No! ¡Me indigna, chico! ¡Me indigna! ¡Sí, márchate! ¡Regresará suplicando! Chicos, es un buen rifle Sin una buena funda ¡Ay, ay! Ben 10 En el espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó Y todos sus secretos él sabrá Eso me prende ¡Ah, perros! Traen Valenciaga De 23 mil dólares ¡Uy, uy, uy! Valenciaga Paint Splatterboat 23 mil 650 dólares ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ya qué envidia! ¡Qué humildad! Frases como para ponerte a reflexionar Si no puedes estar con quien amas Ama a quien está contigo Bien dicho Me susurró al oído Mi compañero de celda Cuando apagaron las luces del pabellón ¡No! ¿Pero qué dices? Este negro está loco Oye, yo me largo de aquí ¡No mames, Carlos! Te dije que Ejercicio de aumento de altura Crecer de estatura Se usaba solo por un mes Vanda, me picó este bicho ¿Qué poder creen que me dé? ¡Uy, uy! A ver, a ver, a ver A ver No lo sé Pero si quieres Te voy comprando tu atador Y así fue como Timmy murió Vanda, llegó el duende verde Llegó el duende verde De echar la reta Igualito Igualito Esto no debería ser posible Ah, pero todo puede ser posible En un multiverso En otra ronda Noticias 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 Oh, Dios Y no deberíamos entrar en, like, media o algo Influencer se vuelve millonaria por vender sus ¿Qué? 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 ¿En tarros de cristal? ¿Qué? Mientras tanto, en el chat X en línea Aquí nunca decimos ese nombre Hola, ¿cómo estás? Fuera de tu alcance, satanás ¡Aléjate de mí, satanás! Cuando te cuentan spoilers de Spider-Man No White Home Pero tú les cuentas spoilers de Clifford Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras quién manda Ella quiere que me compre ropa cara Ella quiere que me compre droga cara Me hice un té de tu hierbita Y me... Y ahorita que se me va El mericón ¿Por qué hay taxis en cars? Mi mamá Porque son caricaturas, mijo No estoy chingando El youtuber de las teorías ¿Cuántos años te compré una quinceañera? La respuesta fácil sería lo que vivirás Quiero visitas, chingada madre Mientras tanto, en una publicación ¿No les pasa que algunos hábitos del anime se les queda? Ayer estaba comprando tortillas Y una señora no se movía de la fila Y le grité, shiny Me di cuenta de lo que había hecho Y le dije Ya que chambros, li, jet, li Comen asai para los que no saben Y me agaché para pedirle perdón Creo que nací en el país incorrecto No sé si está bromeando o no Habla muy en serio Sube Vamos al psicólogo Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Una vez, invité una morra al cine Y ella invitó a su novio Y pagué yo What the fuck Un pende... ¿Qué? ¿Qué dije? Eres un idiota What chapter Con una de estas Dejé bien pie Dejé bien pie Esa la tía media Cobarde, cobarde Cobarde Ya, Jardín, contrólate Peto ¿Qué miras, amigo? Vete a estudiar Mientras yo no... Jardín, contrólate ¿Ve?